Suocando delito, poniendo las manos Tus letras hablas de kilos Le estás vendiendo veneno a tu hermano Bebelis de tiro, bebelis de narco Pon tu vida, tapito robando Sin moral, me la estás tocando Gané ese combate, cobrándonos tanto Llego en la oferta cuando me retiro Montar las peli, la rober de Niro Su ojos brillantes recuerdan que fuimos Magos de infarto, al final fue un suspiro Dices que espera, yo sigo en vilo Dos tiros, sube como un par de ribos Subando tu culo, dejaste vendido Buscando culpable, sumando enemigo Vendiendo las caras, ya no le presionas Alas te vienes de cara, te vuelves Te vas a petar tu presiana Su truque y guitarra, mañana esa puerta cerrada Estás vendido pero en esta regada Luchas partidos pero nunca en cara Metido en líos con las pocas chapadas Yo hasta arriba te rayas como un tigre pencada Convencido que lo llevo dentro Tribu casi como una Nintendo No me fío, todos me están mintiendo Me haces líos pero salgo ileso Hago cuenta, no sé lo que ingreso Sobran barras igual que un preso Sos tan malos que atimados de peso Cuento bolsas con la luz del flexo Dejándome en churco Pues pero es tu turno Se comen sus hijos a turno Puede topar que bajas ese punto Pertiéndote pero en el rumbo No pico en la flora que zumba Ya nadie cree lo que habla Una bala perdida no puede encontrarla Desde la vida he aprendido la tabla El valor de las cosas pero no a valorarla Se me ha hundido el barco Y ahora es cuando viene a estudiarlo Te están tentando Anda en peligro aceptando ese encargo Lo está pensando Sin el dinero no hay trato Quiere evitarlo Acaba metido por unos chivatos Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil